El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa llevó a cabo el Congreso Departamental sobre Economía Creativa y Cooperativismo en el municipio del Viejo, en saludo al 40 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Están participando alrededor de 80 cooperativas de los 13 municipios del departamento de Chinandega y hay más de 150 socios de estas cooperativas. El objetivo de este Congreso es reflexionar e identificar los desafíos que tienen las cooperativas en el departamento aquí en Occidente. Estamos dedicados a cambiar la vida, a cambiar el punto de visión que teníamos de ser productores que producían para sobrevivir. Si no es que ahora estamos pensando en una visión de ser pequeños empresarios, de ser pequeños innovadores e incluso de poder producir plantas para poder comercializarlas. Crear un espacio de reflexión, discusión e intercambio del modelo de economía creativa que permita generar nuevas ideas, estrategias y procesos desarrollados entre los grupos asociativos y las organizaciones cooperativas en emprendimientos creativos que impacten en la economía y la sociedad que permitan crear nuevas rutas de prosperidad se constituye en el eje fundamental de este importante evento. Bueno, a mí me gusta ser una mujer emprendedora, ayudar a mi familia a salir adelante para tener un objetivo en la vida, ser alguien en la vida, progresar, echar a andar nuevas ideas y crear nuevos objetivos para mi vida. Y para eso hay que estar asociada. Sí, asociarse con mujeres emprendedoras. Somos más de 5.000 cooperativas, 300.000 familias organizadas produciendo bienes y servicios para el pueblo de Nicaragua, para nuestra familia y para la comunidad. Estamos aquí entonces acompañando a las cooperativas chinandeganas. Para nosotros como cooperativas, como le digo yo, y estar organizado, nuestro presidente nos está poniendo, digamos, en bandeja para que nosotros sigamos avanzando y tengamos un buen provecho en esta organización de nuestras cooperativas. Cooperativismo dinamizador de la economía creativa, organización y articulación para encontrar nuevas rutas de prosperidad y organización cooperativa, clave para reducir pobreza y promover la innovación productiva. Fueron, entre otros, los temas abordados en este congreso promovido por el buen gobierno central. De Chinandega, Jair Carrillo. Multinoticias.